Celebran desayuno en honor y reconocimiento a la trayectoria y vocación de servicio de la distinguida chetumaleña María Cristina Sangria Aguilar. Ante la presencia de secretarios del gabinete, amigos, amigas, representantes de cámaras empresariales y familiares de la homenajeada, el gobernador del estado, Félix González Canto, afirmó que María Cristina Sangria Aguilar es sinónimo de muchas cosas, pero en particular de una trayectoria valerosa, por lo cual incluso se ha instituido la medalla María Cristina Sangria Aguilar por aprobación unánime del Congreso del Estado. Hizo extensivo su reconocimiento a la organizadora del evento, Sara Musa Simón, quien coordinadamente con su equipo de trabajo logró hacer este merecido homenaje a una quintanarroense distinguida que ha trascendido a nivel nacional. En su intervención, el presidente municipal de Otompe Blanco, Andrés Ruiz Morcillo, reconoció que María Cristina Sangria Aguilar es un ejemplo a seguir de todos aquellos que se dedican a la política, ya que ella con su paciencia y tranquilidad ha obtenido importantes logros en la carrera política. Para Notivisión, Alberto Echazarreta.